Por eso, creamos nuestro propio espacio. Un espacio de mujeres y para mujeres, donde vamos a hablar de todo. ¿Existe la igualdad entre el hombre y la mujer? ¿Qué hacemos con nuestros hijos, los adolescentes? La moda de todo el mundo. Cocina natural para cuidar nuestra salud. Gimnasia. Para mantenernos en forma. Y muchas sorpresas más. Todo esto, nunca lo vas a ver en Infómanas. Infómanas. El programa femenino absolutamente inútil. Infómanas. Desde este lunes, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, por Telefe. Estamos empezando un programa. Ah, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es un programa de música. Empezando el mes, empezando un programa. Abriendo, abriendo todo esto y abriendo los ojos. Lo primero que veo, pelotitas. ¿Por qué un canal con pelotitas? Es muy machista. No tuvieron que haber elegido otra cosa redonda. Ah, que no sea pelotita. Prendela. Pero no hay agua. Pero ¿cómo no hay agua? Yo me quiero dar un baño de inmersión con lo nerviosa que estoy hoy. Bueno, voy a usar esto como sea de chica. Señoras y señores, con ustedes, Nelly Raimond. No, yo tengo ganas de jugar a Nelly Moore. Mira, pero... Rompiste la... Ah, ahora mira. Ay, me quedé mal. Me quedé mal. Tenemos la actualidad, señores. Ay, disculpadme, porque soy como taca. Taca, 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 taca. Todas las peinadas me aparecen ahora. Ay, disculpen, no, pero nos agarra de pronto. Somos muy grandes, somos muy passion. A mí me gusta la música. A mí también. Una loca de la música. A mí me dicen la loca de la música. A mí la loca de la batata. A mí me gusta la toalla. Caño, caño. Cuando le sacas la toalla le das al otro. El caño. Poneme caño. Fijate si está duro este chorizo. Fijate si está duro el chorizo. ¿El chorizo está duro? A ver. Me fijo yo. Fijate vos que vos tenés más experiencia. Entonces ahí, cubrimos lo que vino a ser el palo de esta forma. Me dolió eso. ¿Por qué no prensan más? Un poquito. No puedo prensar más de lo que estoy prensando. Tengo que prensar un rato acá. Esperá, ahora quédense quietitas. Qué bien se siente. Pero no podés hacer todo esto. Bueno, entonces que traiga más gente la producción. Vamos a hacer sobre esto la pasamanería. Ahí está. ¡Ay! A ver. No tenemos manos ya para trabajar. Bueno, vamos haciendo así. Yo te volteo el palo cuando le hago esto. Los alfileres, chicas. Ay, hola. Es como cuando uno habla por ti. Hola. ¿Y ahora? Ahora se quedan quietitas, quietitas. Yo mientras voy poniendo los alfileres. Mira que lo voy a suceder un poquito de atrás, mejor. Vamos a hacer la pasamanería. Ahí está. Ahí está. ¿Y ahora qué hago? Quédate quieta. A ver. Vamos poniendo. Estoy mentira lo que está pasando por ahí. No pasa nada. Date vuelta, que vení. Date vuelta. No se impresione, señora. Usted en casa, señora, no se me impresione. Le pido por... No es un trabajo manual. No. Bueno, la pasamanería. Ay, me traspasó del avalado, el palo. Mirá. Uy, mirá lo que te pasó. Mirá. Me traspasó del avalado. ¿Qué pasó el gauchito? ¿Qué pasó el gauchito? ¿Cómo que pasó? ¿Qué pasó el gauchito? Sí, la volga. Sí, la volga, gauchito. Uy, gauchito. No, no, bueno. Lo que pasa es... Con el tema del gauchito, ¿verdad? Vamos a entender. Con el tema del gauchito... Yo te tapo, yo te tapo, no te hagas problema. Tapalo bien. Señora, en un ratito volvimos. A puro guascazo nomás. Siempre igual, siempre igual. Te vendieron los billetes de la lotería. Salvio premio, lo dirás insomnio. Siempre igual, para la cambia, siempre igual. Siempre igual, para la cambia, siempre igual. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tema muy, muy lindo que nos mandó Sandrita y dice así. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo que soy, flor de tortón, señor. Japi ja, japi ja, japi ja, japi ja, a chupar y alastrar que es la Navidad. ¡Mucho lindo! A ver qué tenemos en la canasta hoy. Estoy contenta porque la canasta la tengo llena. ¿Y llena de qué? Llena de porongo. Es un lindo mate que tiene... Tomá uno entre tus manos. Ay, mira, hay diferentes, ¿verdad? Es un zapato. Es un zapato, porongo, como decimos en el Uruguay. Y con este brindis queremos decirle a todas las señoras gracias. Yo quiero decir que tengas un año de fiesta. ¿Vos qué querés decir? Por un 98 con mucho humor. Inaugurando Libra cumpleaños. Pablo Rago. ¡Ay, mi amor! Michael Douglas. ¡Kelizaba Bernalzi! ¡Bravo! Por eso no vestí de quino. Te de blanco. Te de vestirás porque estoy para bailar el valse dentro de un rato. ¡Pero quiere! No empecemos. Pero no te de blanco, ¡loco me voy! ¡Yo le quiero! ¡Me quiero! ¡Qué amor! ¡Ay, qué amor! ¡Me van a cantar! ¡Pues es el muchacho bien bonito! ¡Mira los pies que está conmigo! ¡Mira qué amor! Muchas gracias. ¡Oh, qué amor! Imagínate la peor de mi piece que está conmigo. ¡Mira los pies que está conmigo! ¡Pero por su parte de mí! ¡Bravo! ¡Bravo! Feliz está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos juntos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las mujeres. Y en la mirada del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantaré mañana mi viaje ya amaneció. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Pues anda de mano! ¡Que me siento como Verónica Castro! ¡Eso es como loca! ¡Pues qué bonito! ¡Mirá! ¡Le tira los sombreros a esa po... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mirá! ¡Un momento tan hermoso! ¡Voy a hacer todo el programa! ¡Pues de charra! ¡Yo quiero saber algo! ¡Pues tú lo sabes! ¡Vamos a ver! ¡Después de ese lindo momento! Yo pensé que venía toda mi familia Estaba tan contenta Yo, don Alinda... ¡Vámonos! ¡Iba a decir que soy adoptada! ¡Les iba a decir la verdad! Son todos rubios, no son celestes en tu familia ¿A vos te parece que todo el canal se enteró que yo soy una cornuda? Todo el canal no lo sabe, Tere Bueno, el pañuel técnico y todo el equipo técnico lo saben Porque lo han visto a tu marido Haciendo el perrito con el director del... ¡No digas con quién! ¡No digas con quién! ¡No digas con quién! ¡No digas con el director del holding! ¡No lo sabes! ¡Estoy amargada! ¡Me acuerdo a cada momento de la situación! ¡Como lo vi! ¡Vení! ¡Vamos a parar un poquito! ¡No me hagan mirar justo el cártel! ¡Vení para ti! ¿Cómo me va, señora? ¡Vamos a pasar el programa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a trabajar! ¡Tengo muchas ganas de trabajar hoy! Hoy yo estoy con las manos prestas Para que las señoras también lo hagan, como siempre Con sus propias manos ¿Qué vamos a hacer hoy, Tere? Vamos a hacer un teléfono El teléfono panchero ¿En serio? El teléfono panchero que es el teléfono que a todas las mujeres Siempre quieren tener en su casa Vos lo podés tener en tu casa Vamos entonces con los materiales Necesitamos ¿Salchicha grande? Tres o cuatro paquetes Una salchicha Fíjate que lindo movimiento tiene ¿Qué es salchicha? Se me rompió Si vienen todas parecidas No importa Bueno, fíjate que lindo Un tamaño de unos 22 centímetros aproximadamente Que es el tamaño que viene ahora en la salchicha La salchicha grande Bueno La salchicha por ahora no la vamos Me dejó la voy a pasar Bueno Panes Panes ¿Panes? Los panes también hay que tener Los panes de Pancho, ¿eh? Blanditos De la marca Que está lindo No se puede decir No, la marca no se puede decir Porque todavía no arreglamos Que viene la oficiante Pero agarre el pan Un pan rico ¿Qué? Que yo lo garantizo Vamos a usar dos panes El otro día Mire Digo, Susi ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué vas a salir con ese señor de acá? Me voy a hacer un Un pocadito ¿Con ese señor que ibas a salir el otro día ¿Te acordás? Estoy muy viejo, Choto Que te mandó unas flores Al canal Te pido, por favor, Teresina Que eso lo hablamos después En el camarín Bueno, estoy bien Como quieras Vamos entonces directamente A hacer el trabajo Mirá Acá le vamos a tener que poner Los números Entonces Tere ya forró ¿Mmm? El pancito Mirá, mirá como forro yo Mirá lo quejito ¿Qué es eso? Lo forró con papel Eh, film ¿Eh? Vamos a forrar entonces La salchicha Bueno, forra vos la salchicha Yo mientras pongo los números ¿No, yo? Ah, 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 ah ¿Qué vas a poner la salchicha en la boca? Que nos doy cuatro manos, Tere Bueno, Tere Tengo dos manos nada más Yo voy a preparar acá los números ¿Mmm? Corto Corta con fuerza, con fuerza, Tere Corto e íntegro Integro todo ¿Eso es un trabajo que lo pueden hacer Tanto los chicos, los grandes, su marido? Mi marido Así como estabas vos recién Con la salchicha en la boca Igual estaba mi marido No lo vivas mal Es que no lo puedo vivir bien No lo puedo vivir bien Y si yo te dijera con quién era A vos se te casacaría la sonrisa del rostro ¿Por qué me decís una cosa así? Porque vos sabés que a mí no me interesa a nadie No me interesa la vida de los demás ¿Con quién era? Callate, boca Qué corta, señorita Yo diría directamente de poner todo esto hacia acá Total, las señoras se dan cuenta Y le ponemos el papel filmico Vamos a poner el papel filmico Ya va, señora, ¿eh? No se pongan... Ahí va Mira ¿Ven? Mire lo que es Ven cómo vamos cubriendo Entonces lo que viene a ser el discado El telediscado Cortamos ahí con fuerza Y unimos Entonces ya tenemos La salchicha de mi marido Ahí vamos Yo pienso que la salchicha queda mejor así Queda más linda ¿Sin forro? Sin forro Bueno, no Yo pienso que siempre es mejor con forro Pero a veces Ahí vamos Para el trabajo queda más lindo así Ahora vamos a ponerle el cable Y le vamos a ponerle Y le vamos a ponerle En la puntita de la salchicha Así, puede probar ¡Ay, qué dolor! Ahí va Ahí ponemos bien ¿Lo estás mostrando en la cámara? ¿Verdad? Ahí vamos Y vamos a ponerle un poquito Para que quede más acabado ¡Me dan ganas de comérmelo! ¿Te digo? Mira Ahí vamos Aquí está El trabajo El teléfono panchero Y mira Vos Tenémelo Que yo te voy a traer el trabajo Que lo tengo Terminado Que lo hiciste en casa Mira Este es el trabajo Terminado Esto es lo lindo Que hicimos entre nosotras Como siempre Entre vos Y yo Y el panchito Y recordá siempre Siempre, siempre La vida Es un bricolage Chau Hola ¿Qué teís? Soy yo ¿Cómo teís? ¿Qué teís? ¿Qué teís? ¿Qué teís? Qué lindo que les quedó Me encantó Qué buen trabajo terminado Muy lindo Muy lindo Lo vimos completo Yo traje ¿Qué trajiste? ¿Qué torta simple? ¿Qué torta? Es la torta Sí Es la torta sin huevos La torta La auténtica torta No tiene huevos Yo me pregunto En la Argentina de hoy ¿La torta sin huevos ¿Es posible? Sí Claro que sí Sí Yo no soy Esa que digo siempre Pongamos huevos Pongamos huevos Pongamos lo que hay Y no siempre hay huevos ¿Por qué tiene que haber huevos? ¿Por qué tiene que haber huevos? Por favor Una torta realmente auténtica Es una torta sin huevos La señora torta Perdóname No tiene huevos Claro El saquita es tu nombre Conchita, sí Me dicen Conchita Conchín No, no, no No, no me quite el saquito Le pido por favor No, son cosas muy íntimas Son cosas mías Es una torta para dentro ¿Le estoy tocando la argolla suya? No No podés tocarla Porque me la hice yo No, por eso Yo no estoy manoseando la argolla No me toque el saquito Tenés razón ¿Eh? ¿Te la puedo regalar después? Me encantaría tener su argolla Si llegás a ganar Esta argolla es tuya Yo tengo mucha fe Porque esta es una torta barata Es una torta para todo el mundo Es una torta Que viene de dos tortas A ver, permúe Una torta Mirá Y otra torta Dos torta Y podemos poner una torta Arriba de la otra A ver, mirá que esponjosa Y encontramos el calor Si ponemos la mano adentro Ponga la torta Acá ¿Vio el calor? Es calor de torta a torta Conchín de Tortonesse ¿Tu marido cómo está el señor Tortonesse? Está un poco angustiado ¿Cómo vive esto? Y no lo vive muy bien La casa está llena de tortas Yo no me puedo desprender de la torta Hacés tortas todo el día Y que la veo crecer Y la tengo ahí Y yo no la puedo vender No tiene precio para mí ¿Sos una torta que no comparte las tortas? Una torta no tiene precio No tiene precio la torta Trato de no compartirla Porque es mía Yo la hice Yo la crié ¿Cómo pretenden que yo? Que yo la crié de potrillo Claro ¿Cómo pretenden que yo que la crié de potrillo? La clave en su pecho un cuchillo Un cuchillo, claro El patrón no lo quiera Lo ordenó Me voy a poner a yo No, no, tontita Vamos a ir a la receta No, no, yo no quiero ningún huevo Tiene que trocarlo Bueno, le... Vamos a ponerle un poco de esto Ay, mirá Todo un huevo roto Vení que te ayudo Un poco de esto Es muy sencilla Es barata ¿Te ayudo yo batiendo? Y le ponemos todo un pan de manteca Todo Todo entero El pan de manteca entero Qué importante es la manteca Sí Un poquito de agua Es la torta barata Claro Es una torta un poquito difícil Ahí está No, no, no Ahí A mí me gusta la torta de 80 goles Se trabaja Se trabaja Perdón Se trabaja Se trabaja un rato No hay tiempo Porque la televisión es un poco tirada Se me tiran Pero ahí está Mira cómo de a tres se hace, ¿no? Se va a lograr Qué lindo de a tres A veces una torta de a tres Ahí está Es hermosa Fíjate la textura Quiero que la cámara La tome aquí a Conchi de por tres Con esto Lo ponemos al horno Y leva Aunque usted no lo crea, leva Porque una torta que no leva No es torta No es torta Y qué lindo con esa frase Te agradecemos mucho Y ahora sí vamos a ir al podio ¿Sabés que te ganaste entonces El viaje a Islas Vírgenes? ¿Con quién vas a ir? Nerviosa Te puse muy nerviosa Voy a ir con mi torta ¿Cómo vas a ir con su tonto? Con mi torta La puedo llevar a todos lados A la torta no hay que asfixiarla La torta hay que dejarla ser Bueno, ya no hay que asfixiarla Bueno, no es planiva No podemos comparar con esta Ahí está De a poquito A ver Lo tenés que ir sacando Vamos Ahí está Terecita sopla huevos De una manera Realmente No hay que entrarle bruscamente Hay que entrarle despacito Lento 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 Lavemente Vareta Vareta Doy vuelta Saco dos Saco dos Vuelvo a meter Abajo Arriba Cambio las agujas de lugar Saco uno por acá Las vuelvo a cambiar Y hago dos o tres puntos más Es muy fácil Vos fijate como va quedando el perrito Si la cámara me lo puede tomar Ahí ves ¿Ves el perrito? ¿Lo ves ahí? Es realmente Fijate la cabecita Sí lo veo Ahí va quedando formado el perrito Y estamos en vivo Entonces estos pequeños deslices pueden suceder Pero mira que rico Proba uno Riquísimo ¿Verdad que sí? Riquísimo Y fíjate que lindo cae en la zona del gusto En la espalda La sisa Fíjate que es muy importante El punto canelón tiene acá adelante Mirá Todo esta parte es punto canelón Todo punto canelón Y fíjate como ¿Ves que cae? Bien, bien, bien acá A ver acá Y le cae bien, bien hasta abajo ¿Eh? Muy bien Bueno Ahí está Vos fíjate que lindo punto Y cómo se deja el punto ¿Eh? Mira qué mensaje Yo soy una boluda La verdad que pienso que sos una cornuda Cornuda La cornuda acá sos vos Porque en todos los baños dice Tere cornuda Y yo te estoy tapando los ojos Para que no lo veas No me toques con esas manos Que quién sabe lo que tocaste con eso Tenés un olorado ¿Vos sabés lo que tuve que tocar Para llegar a donde llegamos? No me digas una cosa así Me pone como el culo esta situación ¿Vos me ponés a llorar? Me ponés de mal Ay, cuidado La señora va a llorar Te ve Porque yo sé muy bien No se lo voy a la chica Ya me tocaría Pero igual Se lo partería en la cabeza Te voy a decir una cosa Este Marlo te lo metería en el culo Mirá, te lo digo ¿Por qué? ¿Por qué es una cosa así? Porque estás jodiendo a mí Estás mal Sí, estoy mal Estoy alterada Estoy alterada ¿Se te retiró? Está bien, Bancatilá Estás mayor Se te retiró Se te retiró Ok, se me retiró Pero vos que me pusiste cornuda En todos los baños del canal Y bien que yo me di cuenta Bien que yo me di cuenta ¿Sabes con quién me engañó mi marido? ¿Sabes con quién me engañó mi marido? ¿Con quién? ¿Con quién? Con tu marido, querida Eso no, Loida Pero te juro acá ¡Qué vergüenza! Ay, bueno, jodete Jodete Con tu marido ¡Qué vergüenza! No, no, botá la cara Mostré todavía a todos los compañeritos No, no, no Mira a todos los compañeritos ¡Qué vergüenza! Ay, que... No seas así Soy así Soy así Soy una cornuda alegre Como vos ¿Ok? No sé No vamos a ser las primeras Ni las últimas Que es lo único Muestro marido nos engaña con otro señor Si le gusta Si son felices Uy, yo cómo saco de acá Sácame del canal Sin que nadie me... Y lo sabe todo el canal Todo el canal Tomás Porque nadie nos puede ver más Por eso, por eso Creamos nuestro propio espacio Un espacio de mujeres Y para mujeres Donde vamos a hablar de todo ¿Existe la igualdad Entre el hombre y la mujer? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Los adolescentes La moda de todo el mundo Cocina natural para cuidar nuestra salud Gimnasia Para mantenernos en forma Y muchas sorpresas más Todo esto Nunca lo vas a ver en Infomanas Infomanas El programa femenino absolutamente inútil Infomanas Desde este lunes De lunes a viernes A las 3 de la tarde Por Telefe Estamos empezando un programa Ah ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo está el programa? ¿Cómo está el programa? Es un programa de música Empezando el mes Empezando un programa Abriendo Abriendo todo esto Y abriendo los ojos Lo primero que veo Pelotitas ¿Por qué un canal con pelotitas? Es muy machista No te hubieran elegido otra cosa redonda Ah Que no sea pelotita Prendela Pero no hay agua Pero ¿cómo no hay agua? Yo me quiero dar un baño de inmersión Con lo nerviosa que estoy hoy Bueno voy a usar esto como sea de chica Señoras y señores Con ustedes Nelly Raimond No yo tengo ganas de jugar a Demi Moore Mira Pero Rompiste la Ah Ahora mira Ay ¿Qué hace? Ay Pero que no sé Me quedé mal Me quedé mal Perdón Tenemos la actualidad señores Ay disculpadme Me encanta